Todos los bancos y entidades financieras sobre posible asalto este viernes. El Ministerio de Turismo. No, el Ministerio de Turismo va a tener otro tipo de alertas. Pero esto es Uruguay, señoras y señores. Ahora ya alertamos sobre posibles asaltos. Nuestro Banco Montevideo. No, ese se lo afanaron entero. El mensaje insta a todos los trabajadores a cumplir con todos los procedimientos de seguridad. La Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior envió un mensaje de alerta para todas las entidades financieras de Uruguay ante la eventualidad de un posible asalto. ¿Cómo sabés? Hoy viernes. ¡Hoy la pucha! Es que no hay manera de errarle. Con todos los asaltos que tenemos todos los... Así cualquiera apuesta, che. Atención, tenemos la lista entera. Si bien el Ministerio del Interior advierte a todos los bancos y entidades financieras sobre posible asalto hoy viernes. Todavía no pasó nada. La lista entera de advertencia incluye, además de bancos, lo siguiente. Taxis. ¿Cuántos taxis? ¿Cuatrocientos tres? Cuatrocientos tres taxis posiblemente afanados. ¿Qué más informa entonces el Ministerio del Interior? Que además de bancos, entidades financieras y taxis... En un telo. ¡Hoteles! ¡Hoteles! Hoteles cinco estrellas, cuatro estrellas. Tenemos idea. ¿Qué tipo de hoteles van a afanar? Traca, traca. Ah, hoteles de alta rotatividad también incluye. Perfecto. Esta es la lista entera del Ministerio del Interior. Panadería. ¡Panaderías! ¡Atención! ¡Ay, Dios mío! Panaderías. ¿Algún tipo de panadería en especial? ¿Algo de cantidad? ¿Se sabe algo? No tenés panaderías. ¡Atención! ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y siete panaderías! ¿Calentita la garrapiñada? ¿Cómo? A los tipos que venden garrapiñada en la calle también. ¡Le van a dar! Atención, los tipos que venden garrapiñada entonces en la calle. Me parece rap, pero bueno, sí, estamos en el Uruguay. El Ministerio del Interior advierte. ¿Cómo? ¡Garrafa! ¡Garrafa! El ministro, sos un hijo. ¡Pero pará! ¡No dejás a nadie afuera! ¡Chivito! ¡Chivitería también! ¡Pu! 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 ¡Chivitería! Atención, ya tenemos. ¡Chivitería! ¡Garrafa! ¡Panadería! ¡Este dos taxis! ¡Un quilombo! ¡Un quilombo! ¡Un quilombo también! ¡Hoteles de alta rotatividad! ¡Hoteles sin cueste! ¡No queda nadie afuera! ¡El odontólogo! ¿Cómo? ¡El odontólogo! ¡El odontólogo también! ¡Porque se afanan todo! ¿Qué está pasando hoy viernes? ¡El partidor de pizzas! ¡También a los delivery de pizzas! Bueno, esto se está complicando demasiado. ¡Auriculoterapia! ¡También a la gente que hace auriculoterapia! ¡Auriculoterapia! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no puedo creer que también, en materia de convivencia ciudadana y de seguridad, que los niños... ...y de seguridad, que los niños conozcan las cárceles. Yo prefiero, señor senador, que mi hija y los niños conozcan museos, bibliotecas Conozcan sobre arte, sobre cultura, sobre deporte Pero claro, cada uno inculca a sus hijos lo que ha mamado en su vida Y bueno, es así Las declaraciones del senador del MPP fueron realizadas en una entrevista en el programa ¿Quién es quién? de Televisión Nacional y de Diamante FM Los chicos que salen de sexto año tendrían que dar una vuelta por la cárcel A mí me parece que no son los chicos los que deberían ir a la cárcel Los que deberían ir a la cárcel son los tránsfugas, los corruptos, los delincuentes, los asesinos Y los que malversan los fondos públicos, hambriando y empobreciendo al país Los chicos que salen de sexto año tendrían que dar una vuelta por la cárcel Hemos educado mal a nuestros hijos No, 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 capaz que vos, a ver Los padres no son padres No, primero, a ver, no es padre No le marcamos los límites Vos no le marcaste los límites a Lucía No le marcaste los límites O capaz que sí Ay, pobrecito el nene Los niños tienen que tener ese choque cultural Bueno, no Senador ¿Vamos a dedicarnos a mejorar el país? Sí Por favor Gracias 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 ¿Te imaginás los pibes yendo a la cárcel? Y después de ir a la cárcel Los pibes cantan Hay algo, mamá, que te quiero confesar ¡Mate a la maestra! En otro año yo no iba a pasar ¡Mate a la maestra! Vos te ibas al local Y papá me iba a pagar ¡Mate a la maestra! ¿A dónde más podemos llevar a los pibes? Además de las cárceles ¡Qué lindo, eh! ¿A dónde quieren llevar, por ejemplo, a los pibes? ¡Ay, Dios! No hay nada que pueda cambiar Un sentimiento sin igual Treinta minutos van de...